Y no hay gobierno en Venezuela. Y todos los días matan a los policías. Y todos los días matan a padres de familia. Y todos los días asesinan a presos en la cárcel. Y ustedes callados la boca, repartiéndose el poder. ¿Hasta cuándo? ¿Quién gobierna en Venezuela? ¿En Venezuela gobierna La Habana? Y ese es el problema que tenemos. Y ese es el problema que tenemos. Y ustedes quieren tapar. Ustedes quieren tapar el sol con un dedo. ¿Me dé cuenta el tiempo, presidente? ¿Me dé cuenta el tiempo? ¿Me dé cuenta el tiempo, presidente? Por favor. Ese es el gran problema. Usted preguntó quién gobernaba en Venezuela y le respondieron. Vuelve a preguntar para ver si le responden otra vez. Presidente, haga silencio, por favor, que estoy hablando yo. Vuelve a preguntar, a ver quién manda aquí yo, yo. Vuelve a preguntar, vaya pues. Silencio. ¡Pregunte! ¡En Venezuela! ¡Chávez, Chávez, 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 Chávez! ¡Chávez, Chávez, 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 Chávez! ¡Chávez, Chávez, Chávez, Chávez! ¡Chávez, Chávez, Chávez, Chávez! Silencio. Silencio y me descuentan el tiempo. Presidente. Bueno, el tiempo lo llevo yo para mala suerte suya. Presidente, yo no tengo la culpa que no lo hayan elegido ustedes. No pague su frustración conmigo. Y ustedes entonces, por su problema interno, quieren tapar con estos gritos la realidad de que están violando la Constitución. Y además de todo, además de que siguen matando gente en Venezuela todos los días en la calle, el día jueves quieren traer a presidentes de otros países y desde acá, desde la soberana Asamblea Nacional, yo le pido que ni los gringos, ni los cubanos, ni los bolivianos, ni los riquerigüenses se metan en el problema venezolano. Los venezolanos resolvemos nuestro problema. Y hoy leí, hoy leí con vergüenza, la embajadora de Venezuela en Nicaragua, la embajadora de Venezuela en Nicaragua, diciendo que con Maduro o con Chávez van a seguir los regalos a Nicaragua. Y leo a los escritores de Cuba diciendo que están preocupados porque la electricidad en Cuba, las casas en Cuba, el asfalto en Cuba, viene del petróleo de Venezuela. Al final, se trata de ustedes... 30 segundos, diputado. ...que vienen a cobrarse de Venezuela y ustedes lo que quieren es continuar eso. En Venezuela, tiene que gobernar el pueblo venezolano. No son los hermanos Castro, no es Evo Morales, no es Daniel Ortega, sino que tiene que ser el pueblo venezolano. Y cuando yo leo, cuando leo a la embajadora de Venezuela en Nicaragua, diciendo que los regalos a Nicaragua... Tiempo, diputado. Tiene la palabra la diputada Blanca Ecau.